Creo que todo el mundo ya sabe que Moana es increíble, tanto que va a tener una secuela. Pero aunque la primera película de la heroína es una de las mejores animaciones de Disney, incluso tiene algunos errores que dejarían a cualquiera con la boca abierta. ¿Ya has notado algunos de estos errores o lo has dejado pasar? ¡Esto es serio! ¿Algo te está distrayendo? Un error bastante gracioso sucede cuando Heihei, ese gallo totalmente loco, cae en un agujero que lleva al interior del barco de Moana. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? El error ocurre en la siguiente escena, ya que ese agujero aparece completamente cerrado. Está bien que el barco tiene una tapa diseñada para cubrir ese agujero, pero ¿cómo se cerró sin que nadie la tocara? Ni siquiera estaba soplando el viento. Quizás no lo creas, pero hay muchos otros errores en esta película. Hoy te vamos a mostrar 20 errores increíbles que nadie notó en Moana. Así que súbete a esta ola que comienza otro cine wey. La abuela tala es muy sabia y Moana nunca habría podido salvar a su pueblo sin sus consejos. Pero creo que ni ella podría explicar lo que sucedió en esta escena, donde su bastón simplemente cambió de dirección por sí solo. ¿Será algún tipo de objeto con vida? Bueno, si este supuesto error resulta ser una señal en lugar de un fallo de los animadores, seguro que lo revelarán en Moana 2. Todo el mundo se sorprendería al ver que la verdad estuvo frente a nuestros ojos desde la primera película. Y aunque eso sería una buena explicación, creo que es imposible explicar otro error que ocurrió mientras Moana cantaba la canción ¿Cuán lejos voy? Después de correr desde el bosque hasta las canoas, la escena cambia de ángulo y notamos que ahora las canoas están mucho más cerca del bosque. Es como si una parte de la playa hubiera desaparecido de la nada, sin ninguna explicación lógica. Si puedes pensar en una buena razón para que esta escena haya ocurrido, comenta aquí abajo. Tengo mucha curiosidad. A lo largo de la película también ocurren algunas escenas donde aparecen piedras en un segundo a otro. Por ejemplo, cuando Maui está solo con la mitad superior de su cuerpo transformado en tiburón, patea una piedra mientras habla con la protagonista. Pero antes no había ninguna piedra allí. Surgió de la nada solo para ser pateada. Otro momento en que sucede algo similar es cuando Moana encuentra la cueva con los barcos de sus antepasados y se sube a uno de ellos. De nuevo una piedra aparece de repente y esta vez frente al barco. Al mismo tiempo que apareció la piedra, un tronco que antes estaba justo frente al barco desapareció. En la escena donde Moana de niña escucha las historias de su abuela, vemos algo bastante extraño. Aparecen varias cortinas con dibujos de diferentes monstruos aterradores y la cortina al lado del dibujo de Maui muestra a una criatura con varias cabezas. Sin embargo, ese dibujo cambia por completo unos segundos después para mostrar una isla. ¿Qué error más extraño? ¿Por qué habría una isla en medio de dibujos de monstruos? Puede que esté loco, pero ¿será una referencia a la isla que Moana tendrá que encontrar en la segunda película para deshacer la maldición del dios Nalo? Cuando Maui acaba de robar el corazón de Tefiti, huye en forma de ave y vuelve a su forma normal cuando regresa a su barco. Podemos ver que está sosteniendo su anzuelo mágico que es lo que le permite cambiar de forma. Sin embargo, el arma desaparece poco después sin dejar rastro. Pero no hay ningún lugar en ese barquito donde se pueda guardar un objeto de ese tamaño. ¿Tú también crees que los errores que encontramos en las animaciones son muy divertidos? Entonces comenta aquí abajo hashtag anzuelo en referencia al artefacto que a Maui le encanta usar. Hay otro error relacionado con Maui y su anzuelo, que honestamente es difícil de creer que haya ocurrido. Sucede en un momento de la película cuando Maui está en el barco junto a su anzuelo, que debido al ángulo solo puede verse de reojo, pero es definitivamente su anzuelo, no puede ser otra cosa. Sin embargo, cuando el semidios agarra su anzuelo parece que está tomando otra cosa, ya que la parte visible del arma no se mueve mientras aparece un nuevo anzuelo. Es como si el pedazo del anzuelo que habíamos estado viendo todo este tiempo fuera solo una imagen pegada en la pantalla, mientras que el verdadero estaba fuera de nuestro campo de visión todo el tiempo. Durante la fiesta de la aldea de Motunui, Moana mira hacia la derecha y encuentra a su abuela sola en la playa. Pero tan pronto como la escena cambia y vemos todo el lugar de una vez, podemos notar que la playa y el mar están frente al lugar, y a una buena distancia. Entonces, ¿cómo pudo la princesa ver a su abuela al mirar a la derecha cuando estaba tan lejos de ella? Definitivamente este es un error que los animadores probablemente notaron solo después de que la película ya estaba en los cines. ¿Pasará algo similar en Moana 2 o ya habrán aprendido con la primera animación? Bueno, creo que solo lo descubriremos cuando salga la película. Al principio de la película, Moana intentó navegar por el mar con un barco y terminó teniendo un accidente grave. Se detuvo en la playa y su barco quedó completamente destruido, quedando solo los restos. ¿Qué podemos ver al lado de ella? Pero de alguna manera la mayor parte de los restos desaparecen durante la escena. Solo quedan algunos pedazos de madera que claramente no son tan grandes como los que habían aparecido junto a Moana antes. La única explicación plausible es que el océano tenía tanta hambre ese día que se tragó el barco tan rápido que ni Moana ni nosotros nos dimos cuenta. Pero creo que es más fácil aceptar que simplemente fue otro increíble error de continuidad. ¿Recuerdas esa escena increíble en la que Moana salva a una pequeña tortuga y luego es elegida por el océano? Pues bien, aunque es hermosa y emotiva, este momento tiene algunos errores bastante graciosos. Mientras camina hacia una concha, notamos que hay una hoja detrás de ella y un rastro de huellas dejadas por sus pies. Pero solo pasa un segundo y todo esto simplemente deja de existir. Lo más gracioso de todo es que el error ocurre más de una vez en esta misma escena. Un pez sale retorciéndose para llegar al mar, dejando un pequeño rastro en la arena y ese rastro también desaparece en cuanto la escena cambia de perspectiva. Por estar tan loco como es, Heihei incluso hace que el océano pierda la paciencia. En una escena el mar atrapa al gallo y lo encierra dentro de un tarro para que se quede quieto y no intente tirarse del barco de nuevo. El gran problema de esta escena está en un pequeño detalle. Este tarro no existía hasta unos segundos antes. Entonces, ¿de dónde lo sacó el océano? ¿Estaba el tarro perdido en el agua y fue rescatado para encerrar a Heihei? Si es así, ¡qué suerte! Porque la pobre Moana no merece el castigo de tener que estar salvando a este animalito todo el tiempo. Pensándolo bien, Heihei volverá en Moana 2. O sea, la princesa todavía tendrá mucho de qué preocuparse. Al menos tendrá nuevos amigos que pueden ayudarla a lidiar con el gallo. Hablando de Heihei, Maui le da algunas frutas al gallo para que coma justo después de haberle robado el barco a Moana. Y cuando la princesa aparece y salta al barco, ocurre otro caso de desaparición misteriosa, ya que las frutas simplemente desaparecen. Como si no fuera suficiente desaparecer sin dejar rastro, las frutas reaparecen en una cantidad menor unos segundos después. Apuesto a que Heihei ya estaba empezando a ponerse triste porque su comida se había esfumado. ¿Qué te parece darle clic al botón de suscripción? Así recibirás videos diarios sobre las mejores animaciones de la actualidad. Otro caso de desaparición misteriosa de comida ocurre, esta vez en la isla Motunui. Algunas personas de la aldea que están en los árboles lanzan cinco cocos al padre de Moana, pero él solo atrapa cuatro. ¿Cómo es posible? Ni siquiera es que haya fallado al atrapar uno de los cocos, simplemente no cayó. Es como si hubiera desaparecido en medio de la caída sin que nadie se diera cuenta. Estoy empezando a pensar que existe algún tipo de dios invisible en el mundo de Moana que tiene la extraña afición de robar la comida de los demás. Hablando del padre de Moana hay otro error similar que ocurre justo después de que la princesa se peleara con él. Está de mal humor y comienza a tirar varias ramitas al suelo hasta que su madre aparece para explicarle la razón por la cual su padre no le gusta el océano. Cuando la madre de Moana se va y ella se levanta, las ramitas ya no están ahí. Así es amigos, quizás, solo quizás. Existe otro dios invisible en el mundo de Moana con la afición también muy extraña de hacer que objetos como piedras y ramitas desaparezcan y aparezcan de vez en cuando. Un mundito bastante curioso. Después de la épica batalla que Moana y Maui tuvieron contra los Kakamoras, el semidios comienza a arrancar los dardos que se le clavaron en el barco después de haber sido disparados por los bichitos. Pero la verdad es que Maui ni siquiera necesitaba esforzarse tanto para quitar los dardos, ya que algunos de ellos desaparecieron por sí solos mientras el semidios estaba de espaldas. Durante una reunión en la aldea, Moana aparece con el corazón de Tefiti para convencer a su padre y a los demás de que es posible salvar la isla si intentan devolver esa joya a la diosa de la vida. En esta escena, una cesta aparece entre la gente solo para desaparecer por completo en cuestión de segundos. Cuando la abuela Tala estaba bailando en el océano, su cabello estaba caído hacia adelante debido a los movimientos que estaba haciendo. Luego, en la siguiente escena, su cabello vuelve a estar en su lugar normal. Los animadores simplemente olvidaron ese pequeño detalle, lo que incluso hace parecer que hubo una diferencia de tiempo entre los dos momentos lo suficientemente grande como para que la abuela de Moana arreglara su cabello. Pero eso no tiene sentido ya que ella seguía bailando. ¿Recuerdas esa escena en la que Moana está en la cueva con los barcos de sus ancestros que ya apareció en este video? Pues bien, tenemos otro error de continuidad en ese mismo momento, ya que Moana empuja la vela del barco en el que está para cambiar su dirección. Sin embargo, la vela aparece en la misma posición de antes en la escena siguiente. Moana ni siquiera estaba cerca del barco para empujar la vela nuevamente, por lo que este extraño suceso es realmente otro de los errores de la película. Apuesto a que vas a buscar estos errores la próxima vez que veas la película de la princesa Polinesia, ¿verdad? Prepárate porque Moana 2 probablemente también estará llena de varios errores divertidos, y definitivamente hablaremos de ellos cuando se estrene la película. El video está por terminar. Si quieres seguir divirtiéndote, solo haz clic en uno de los dos contenidos que dejamos en tu pantalla. Gracias y hasta la próxima.